Por fin, aquí están. Los encontré en mi neceser epistémico. Un conjunto de conferencias, entrevistas, charlas de epistemólogos y epistemólogas de todas las épocas. Ah, estos paspeles, creí haberlos perdido, pero aquí están. Creo que es momento de desempolvarlos. Es hora de que el resto del mundo oiga las propias palabras de los grandes pensadores, lo que tienen para decir sobre la filosofía de la ciencia. Permítanme servirme un trago. Acomodadme un poco. Y escuchen lo que tienen para decir. Salud, desde San Juan, Argentina. Con los gatos, festejando la ausencia de cohetes de fin de año y la cerveza lista con el sombrero de Papá Noel, les habla Gabriel Parabano, el epistemólogo ebrio. Grabando en crudo, porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast que habla, primero, de epistemología y, segundo, de cerveza o algo así. Terminamos el año con nuestro necesario epistemológico y traemos una de las pocas entrevistas dadas a Karl Popper, que ha dado, ocupado sobre epistemología y no sobre filosofía política. La entrevista se hizo para el New York Times en 1992, que se tituló Los Caminos de la Verdad. La entrevista fue hecha por Sophie Lannes y Adam Boyer. Dicen los entrevistadores, a diferencia de Heidegger o Wittgenstein, por ejemplo, Karl Popper, ha tardado más de un cuarto de siglo en ver reconocido lo determinante de su aportación al pensamiento contemporáneo, aportación de orden epistemológico, teórico-científico y filósofo social, que constituye todo un corpus de posición central en el mundo anglosajón de nuestros días. Así, la crítica popperiana al marxismo, al que sitúa como una variante del historicismo, resulta muy reveladora de ciertas posiciones ideológicas de notable influencia en el momento actual y también lo que ha dado en llamarse su racionalismo crítico, es decir, el talante que informa toda su labor filosófica. Popper dice, como introducción a esta entrevista quisiera insistir de entrada en esta primera idea. Yo no sé nada, nosotros no sabemos nada. Lo mejor de nuestro conocimiento está en la ciencia. Es importante subrayarlo en un momento en que los ataques a ella están a la orden del día en casi todos lados. Pero el propio conocimiento científico no es más que coyuntural, hipotético. Así, no entraña el verdadero conocimiento en el sentido en que lo entiende la gente cuando afirma, yo sé. Además, el conocimiento científico se dispersa en libros, en laboratorios, en el seno de los equipos de investigadores. Nadie puede pretender conocer al milímetro una ciencia como la física o la biología. Ese conocimiento, por lo demás hipotético, nadie puede estimar poseerlo enteramente. No contamos más que con elementos de oídas. Entrevistadores, ¿por qué afirmar, sin embargo, que el conocimiento científico es el mejor de que disponemos? Popper, muchas ideas importantes no son mensurables, pero las teorías científicas sí lo son. Lo que quiere decir que podemos intentar cuestionarlas. Si esas tentativas son lo suficientemente ingeniosas, pueden demostrar finalmente no que la teoría es verdadera, lo que es imposible, pero sí que contiene realmente un elemento de verdad. Poincaré, al comparar de esa forma la teoría geocéntrica a la heliocéntrica, demostró que todos los fenómenos que se atañen a nuestro planeta y a nuestro sistema no pueden ser explicados sino mediante la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero, curiosamente, en su libro, El valor de la ciencia, él no insistió en el hecho de que la teoría heliocéntrica, a pesar de su gran poder de la explicación, no es verdadera. Simplemente está más cerca de la verdad. ¿Por qué? Porque el Sol no es el centro del universo, ni tampoco de la Vía Láctea, no es ni siquiera el centro de nuestra galaxia. Entrevistadores, ¿es tan solo el carácter mensurable de la ciencia lo que otorga su superioridad en materia de conocimiento? Popper, mensurar una teoría es intentar encontrar su punto débil, el punto que nos puede hacer pensar que allí ella puede ser falsa. Eso permite eliminar muchas teorías. Para que una teoría sea científica es necesario que sea mensurable, es decir, que se exponga a la crítica y a la refutación, como son numerosos aquellos que tratan de criticarla y de refutarla y que incluso emplean toda su inteligencia en descubrir sus puntos débiles. Podemos decir que las teorías científicas son lo mejor que poseemos en el campo del conocimiento. Entrevistadores, ¿eso quiere decir que usted rechaza el cientismo? Popper, el cientismo se caracteriza ante todo por la creencia, por la fe en la ciencia. Quienes se adhieran al cientismo no son científicos. El verdadero científico no debe creer en su propia teoría, debe adoptar con respecto a ello una actitud crítica, saber que todos podemos equivocarnos y que su teoría puede, entonces, ser errónea. De ahí que haya una verdadera oposición entre la ciencia y el cientismo. Ser cientista es no comprender la ciencia. Entrevistadores, ¿qué conclusiones saca usted de la comprobación de nuestra ignorancia? Popper, es de la mayor importancia porque conduce a una nueva ética basada en el reconocimiento del hecho de que no existe una autoridad consagrada, suprema, no cesamos de cometer errores. Por supuesto, tenemos la responsabilidad de proceder lo mejor posible para evitarlos, pero todos, médicos, ingenieros, arquitectos, planificadores, políticos, etc., en la medida en que existimos, cometemos constantemente faltas graves. Tener conciencia de que debemos hacer todo lo que está en nuestro poder para evitarlas, aún sabiendo que es muy difícil escapar a ellas, resulta fundamentalmente desde el punto de vista ético. Esta toma de conciencia conduce a una actitud anti-autoritaria y anti-totalitaria, una actitud en la que nos es necesario solicitar la ayuda ajena para que cuestione nuestras propuestas. En otras palabras, esa actitud nos lleva a la cooperación con los otros amparada en una base de igualdad. Ese es el fundamento de la democracia. Esta idea de la tolerancia basada en nuestra ignorancia, en la de Voltaire, hay que darle nueva vida. Debemos volver a Voltaire o a Sócrates. Entrevistadores, ¿fue el evanista del que usted fue alumno a los 20 años y que le repetía Yo lo sé todo, ¿quién hizo de usted un discípulo de Sócrates? Popper, así es. Él me enseñó que toda la sabiduría a la cual yo podría aspirar no sería más que una toma de conciencia de la inmensa extensión de mi ignorancia. Permítanme aquí darles una nota al pie. El evanista al que menciona en la entrevista es un maestro con el que trabajó Karl Popper. En su entrevista, en su biografía, tiene una pequeña cita que la podemos recordar aquí. Dice Popper, Cuando tenía 20 años, entré como aprendiz de un viejo maestro evanista en Viena llamado Adalbert Porch y trabajé con él desde 1922 hasta 1924, no mucho después de la Primera Guerra Mundial. Una vez que hubo ganada su confianza, me concedí a menudo, cuando nos hallábamos solo en su taller, el beneficio de su inagotable caudal de conocimientos. En cierta ocasión me contó que había trabajado durante muchos años en varios modelos de máquina de movimiento perpetuo, añadiendo pensativamente. Dicen que no puede hacerse, pero una vez que haya sido hecha, no dirán lo mismo. Una de sus prácticas favoritas era hacerme una pregunta de historia y responderle por sí mismo cuando resultaba que yo no sabía la respuesta. Pese que yo, sorprendiz, un estudiante universitario, cosa que le enorgullecía sumamente, no podía responder. Y sabes, me preguntaba, ¿quién inventó las botas de campañas? No, bueno, fue Wallenstein, el duque de Frenel durante la Guerra de los 30 años. Y después de una o dos cuestiones aún más difíciles propuestas por él y triunfalmente respondidas por él, mi maestro decía con modesta arrogancia, bueno, puedes preguntarme lo que quieras, yo lo sé todo. Esto se lo puede encontrar en la biografía de Popper, Búsqueda sin término, una autografía intelectual. Bueno, pero continuemos. Continuemos. Entrevistadores. ¿La tolerancia no plantea un problema al encontrar en ella misma sus propios límites? Popper. En efecto, en la sociedad abierta de sus enemigos, yo hablé de la paradoja de la tolerancia. La tolerancia ilimitada conduce fatalmente a la desaparición de la tolerancia en sí. Si se la emplea incluso con aquellos que practican la intolerancia, si no se está dispuesto a defender la sociedad tolerante contra quienes la asaltan, los partidarios de la tolerancia serán aniquilados y está con ellos. Con esto no quiero decir que se debe siempre impedir la expresión de teoría que postula la intolerancia. Sería una equivocación prohibirlas en la medida en que es posible combatirlas mediante argumentos racionales y controlarlas con la ayuda de la opinión pública. Pero hay que reivindicar el derecho a hacerlo si ello es necesario y a veces hasta por la fuerza, ya que es imposible que los partidarios de estas teorías se nieguen al debate y enseñen a sus discípulos a responder a los argumentos con la violencia de los puños o de las armas. Así, en nombre a la tolerancia, podríamos reivindicar el derecho a no tolerar la intolerancia. Entrevistadores. ¿La sociedad abierta tiene otros medios de combatir a quienes buscan destruirla? Popper. Su mejor medio de defensa consiste en esclarecer a los espíritus. Debe hacer comprender que una sociedad abierta es un bien extraño y preciso. Precioso. Nos avergüenza pensar hasta qué punto los espíritus pueden estar envenenados por ideologías estúpidas, esa por ejemplo que conduce al terrorismo y a la peor de las injusticias, y cuyas víctimas son en su mayoría inocentes. Por lo demás, eso es también evidente para los propios terroristas, ya que ellos creen en esa teoría horrible, que las cosas vayan lo peor posible, es siempre mejor, y les da el derecho de infligir toda clase de males para hacer progresar al bien. Entrevistadores. ¿Puede sobrevivir la sociedad abierta? Popper. ¿Cómo responderles? Soy incapaz de decirle cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para su supervivencia. No puedo hacer otra cosa que formular algunas sugerencias. Estoy seguro de que una sociedad así estará siempre amenazada. Estoy seguro de que un ciclo de paz sería suficiente para se olvidar totalmente a muchos jóvenes lo que fue el mundo 100 años atrás y el valor inestimable de la sociedad abierta. Al menos que ellos no se interesen en la historia, que es una materia generalmente mal enseñada, es cierto sin duda que estamos amenazados por una guerra de exterminio. Hay que vivir con esa amenaza, y quien puede negarlo, quizás no sea benéfica. Entrevistadores. Para su amigo Cornel Lorenz, los conflictos y las guerras tienen su origen en la agresividad humana. ¿Es esa también su opinión? Popper. Lorenz es un gran pensador, pero esa idea me parece errónea. Es refutada por la existencia de periodos de paz que a veces se extiende durante muchas generaciones. Es cierto, como sucede con el instinto sexual, también con el instinto agresivo o con su represión, se pueden explicar muchas cosas. Una de las funciones del gobierno es proteger a los ciudadanos, y yo pienso que las guerras resultan con frecuencia del hecho de que las fuerzas defensivas asoman como muy débiles en relación con un agresor bien armado. Eso puede conducir a una competencia militar y a la guerra. Si hay un elemento psicológico responsable de las guerras, es más bien el miedo del agresor que el deseo de agresividad, con excepción del caso de Hitler. El peligro soviético puede provenir también del hecho de que la URSS tenga un sentimiento de inseguridad. Entrevistadores. ¿La conciencia de nuestra ignorancia tiene para usted implicaciones morales? ¿Debe conducir en adelante la cooperación y la tolerancia? ¿Pero también es un deber moral no pelear por las palabras? ¿Es un tema al que usted ha insistido bastante? Popper. No. Es evidente que siempre podemos pelearnos por las palabras. Pero las palabras en sí mismas no tienen ninguna importancia. No son más que el medio de enunciar proposiciones que puedan resultar verdaderas o falsas. Este es el verdadero problema y no la forma en que se formula una proposición. Siempre se puede emplear otras palabras para expresar la misma idea. Si una terminología no permite la comprensión, basta con cambiarla. El único problema es el de la verdad. Entrevistadores. Ya que de cualquier manera no sabemos nada y no podemos saber nada, ¿por qué le da tanta importancia a la verdad? Popper. Lo que yo quiero decir cuando afirmo que no sabemos nada es que incluso si decimos la verdad, no estamos por lo general absolutamente convencidos de que se trate de la verdad, ya que somos falibles. Si eliminamos la fabilidad, eliminamos también a la verdad. Así, el principal argumento que milita contra un juicio irreversible como el que de una pena de muerte es que podemos equivocarnos. La noción de una verdad absoluta y la de la que no sabemos nada están ligadas. Si no existe una verdad absoluta, entonces todo cuanto digo es verdad. No es más que refiriéndonos a una verdad absoluta como podemos tomar conciencia de nuestra propia ignorancia. La idea de una verdad absoluta es entonces necesaria para que tengamos sin cesar conciencia de nuestra falibilidad. Pero también importa aquí otra razón. No se evita apelar a cualquier clase de excusa o de afirmaciones que son defendibles por sí mismas pero que no son verdaderas. Es decir, va al encuentro del relativismo que quisiera que la verdad no exista. El relativismo consciente de que no poseemos la verdad quisiera que nos abstuviéramos de hablar. Pero a su vez, no se da cuenta de que tal actitud conduce a adueñarse de una forma de autoridad que se basa en la ley del más fuerte y no en la verdad. Hay un segundo punto sobre el que quiero insistir aquí. La importancia fundamental que tiene la crítica. En todos los campos del conocimiento y del pensamiento intervienen dos elementos que están, según mi parecer, ligados. Por una parte, tener ideas novedosas si es posible, aunque esto no le ocurra a todo el mundo. Y por otro lado, hacer la crítica de esas ideas. Entrevistadores, cuando usted dice tener ideas, ¿está hablando de la intuición? Popper. Todas las ideas nacen de una intuición. Pero si el papel que esta desempeña es muy importante, hay que añadir que generalmente es falsa. Creer que porque se ha tenido una idea, ella es necesariamente verdadera. Es carecer de espíritu crítico. Es caer en el primitivismo. Es decir, en fin, ser dogmático. Ese es el gran pecado que comete mucha gente y también muchos sabios. La intuición sola no permite conocer o comprender al mundo. Pero sin intuición, nada es posible. En el mejor de los casos, no es más que un medio de aproximarse a la verdad, aunque, y perdón por repetirme, no es en definitiva verdadera. Esto lleva a distinguir dos formas de pensamiento. El pensamiento crítico y el pensamiento dogmático. Entrevistadores, que usted condena a eso. Popper. Aquí ocurre que si usted no defiende su nueva teoría, su nueva intuición, no descubrirá nunca su contenido verdadero. Debe establecerse una suerte de diálogo entre quien se aferra a su nueva teoría, tanto tiempo como le es posible, y quienes le critican el nombre, por ejemplo, de una vieja teoría con respecto a la cual adopta una actitud igualmente dogmática. Todo eso es muy normal y allí lo esencial de desembocarse en un debate entre dos o varias teorías que pongan en evidencia la fuerza y la debilidad de cada una. Y esto nos conduce también, y por un segundo camino, a la democracia. Entrevistadores. Durante algunos meses en Viena, allá en 1919, usted se creyó comunista. Usted señala en su autobiografía que había aceptado una creencia peligrosa sin examen crítico de manera dogmática. ¿Fue un amotinamiento en el curso del cual fueron muertos varios jóvenes obreros en nombre de la necesidad de intensificar la lucha de clases, lo que hizo de usted, de los 17 años, un antimarxista? Popper. En efecto, me di cuenta de la increíble arrogancia intelectual del marxismo. Era algo terrible ver cómo se arrojaba una forma de conocimiento que hacía un deber el sacrificar la vida ajena. Y yo insisto en este punto. La vida ajena. A un dogma aceptado sin examen crítico. A un sueño que podría revelarse irrealizable. Eso era particularmente grave para un intelectual que tenía las posibilidades de leer y de reflexionar. Se puede sacrificar la propia vida a un ideal, pero antes de arriesgársela de los otros o de incitarlos a hacerlo, hay primero que interrogarse para saber si esta verdad o esta verdaderamente uno seguro de poseer un conocimiento que amerita tal autoridad. Entrevistadores. No obstante, hoy se manifiesta en Occidente un cierto desencanto con respecto a la democracia. Popper. Es precisamente mi tercer punto. Desde hace muchos años se desarrolla con gran éxito una propaganda ideológica según la cual nosotros, los demócratas occidentales, vivimos en un mundo abominable. Esta propaganda es simplemente una mentira contra la que se debe luchar, ya que hace infelices a muchos individuos. Es una propaganda de guerra, de la guerra de clases. Entrevistadores. ¿Piensa usted que nuestro mundo occidental es ideal? Popper. No. No vivimos en un mundo ideal. Pero es el mejor, el más justo que hemos construido, incluso si hay muchos errores en transconstrucción. Vivimos en la sociedad más libre que ha existido nunca. No decirlo es un crimen. ¿Por qué desesperar de los jóvenes que no han conocido a otra sociedad y que son demasiado ignorantes de la historia para saberlo? Entrevistadores. ¿Ese es para usted un ejemplo de lo que ha llamado la teoría de la conspiración? Popper. Está evidentemente ligado a ella. Se trata de las ideas filosóficas en una cual todo lo que puede sobrevenir de malo en una sociedad, guerra, pobreza, desempleo, no puede ser sino la consecuencia de una mala intención o de un mal deseo. Alguien lo ha querido y por supuesto se saca provecho de ello. A ese postulado filosófico lo he llamado teoría de la conspiración y es posible someterlo a la crítica. Y pienso que se puede demostrar que es erróneo. En nuestras sociedades ocurre una cantidad de cosas que son consecuencias involuntarias e imprevisibles de nuestras acciones. Entrevistadores. Entrevistadores. ¿Para usted el estado providencia es una respuesta satisfactoria a la necesidad de igualdad y de justicia social? Popper. 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 No ha sido durante mucho tiempo profesor universitario. Confirmo que hoy en día casi todos los estudiantes se benefician de becas. Me alegro de que así sea. Pero no puedo dejar de pensar que se le ha quitado algo, a saber, el sentimiento de que hay que luchar para estudiar. Quizás eso esté bien, pero hay que tener clara conciencia de que al añadir nuevos elementos de asistencia y ayuda, se retiran a los individuos la idea de haber alcanzado un objetivo gracias al esfuerzo y al sacrificio propios. Estas consideraciones debieron llevar al Estado Providencia, desde el punto de partida, a impedir que se hicieran ciertas cosas que hizo Más aún cuando se sabe que quien mucho abarca, poco aprieta Entrevistadores, ¿Cómo combatir esa propaganda de que habla? ¿Los pueblos pueden sentirse atraídos por programas políticos totalmente racionales de los que están ausentes los mitos y la utopía? ¿Por qué no? Detrás de la utopía está la convicción de que vivimos en un verdadero infierno, el infierno del capitalismo Eso es lo que se repite a los jóvenes, lo peor que tiene el marxismo es que hace infelices y descontentos a los individuos Pero, si se examinan los principales artículos del programa de 10 puntos que Marx estableció en 1850 para una revolución comunista Se comprueba que prácticamente todas las medidas que él preconizaba han sido aplicadas de manera parcial O total, así como otras con las que él ni siquiera soñó, sobre todo en materia de seguridad social Entrevistadores En su obra La búsqueda incompleta, donde le consagra un capítulo Usted llega a la conclusión de que el darwinismo no es una teoría científica mesurable Sino un programa de investigación metafísica ¿Puede explicarse sobre esta cuestión que suscitó un gran interés entre los científicos? Popper Hay que distinguir claramente entre dos teorías diferentes Por una parte, la teoría general de la evolución Según la cual la vida evolucionó sobre la tierra a partir de organismos probablemente unicelulares Y por otra parte, la teoría darwinista según la cual la vida evolucionó mediante la selección natural No hay que confundir la teoría de la evolución con la que explica mediante qué mecanismo se produce la evolución Entrevistadores Ambas son igualmente mensurables Popper La teoría general de la evolución La afirmación de que la vida sobre la tierra se convirtió en lo que es a través de una evolución lenta Tiene un extraordinario poder de explicación Permite acercar campos tan diferentes como la paleontología, la embriología e incluso ciertas ramas de la medicina Múltiples problemas muy diferentes se encuentran así a través de ella una suerte de explicación común Es poco probable que alguna vez sea seriamente cuestionada y es ciertamente mensurable Es claro, si descubriéramos los restos de un automóvil en una roca prehistórica podría ser refutada La teoría de armonista que explica la evolución mediante la selección natural plantea problemas de mensurabilidad Debería ser seriamente criticada, pero es difícil hacerlo mediante el método habitual de los tests Podríamos decir que quizás explica demasiados fenómenos Entrevistadores ¿Y qué quiere decir con eso? Popper Una teoría no debe explicar todo lo que es posible concebir porque desde ese momento deja de ser mensurable Tomo como un ejemplo la teoría freudiana En la que todo lo que un individuo puede hacer se encuentra explicado en términos freudianos Que entre un convento o que se revele, al contrario, como un gran seductor Será bien a causa de sus fracasos sexuales o bien porque tiene miedo al sexo Así, la ausencia de sexualidad o el desborde de la sexualidad serán siempre explicados en los términos freudianos Si arriesga su vida para salvar a un niño que se ahoga, obra por una sublimación de sus instintos Y si lo tira al agua para ahogarlo, su acto se explica también por la represión de estos instintos De ahí que ninguna acción humana pueda contradecir la teoría freudiana y por eso no es mensurable Entrevistadores Entonces, ¿eso es lo que usted sostiene también sobre el marxismo? Popper Sí, pero con la excepción de que no era así en su origen El marxismo se convirtió en no mesurable después de una cierta evolución Marx sostiene lo siguiente Los cambios revolucionarios parten de la base Y primero cambian los medios de producción Después las relaciones sociales entre los trabajadores y los no trabajadores Luego la organización política Y finalmente las credencias ideológicas Todo eso fue refutado por la revolución rusa Allí la ideología apareció en primera instancia imponiendo el poder político Y esa ideología, la dictadura más la electrificación Comenzó a transformar desde lo alto las condiciones sociales y los medios de producción Eso quiere decir que hubo una inversión completa en la profecía de Marx No obstante, para ello se encontró una explicación en el hecho de que se trataba allí De un accidente de la historia La revolución se había producido primero en un país no industrializado Al reinterpretar la teoría de la revolución de Marx Para escapar a esta refutación Se la inmunizó contra cualquier ataque posterior Transformándolo en un marxismo vulgar Que nos dice que las motivaciones económicas y las luchas de clases Impregnan el conjunto de la vida social Desde el momento que se barre por una nueva explicación Con la refutación de una teoría Esta teoría deja de ser mensurable Entrevistadores ¿Pero la teoría freudiana fue alguna vez verdaderamente cuestionable? Poppen El propio Freud encontró muy extraño que sus pacientes tuvieran sueños freudianos Mientras que los de Adler tenían sueños adlerianos Entonces se interrogó ¿Se debía ver en eso una refutación de sus teorías? Su conclusión fue una negativa El paciente trata de resultar agradable a su psicoanalista Y como se produce el fenómeno de la transferencia Esta la conduce a tener sueños de convivencia Y de esa forma todo vuelve al orden, etc. Entrevistadores ¿Froy y Marx nos alejaron de Darwin? Poppen La teoría darwinista es muy difícil de mensurar Resulta claro que la selección natural Si cuentas a veces con un fuerte poder de explicación No puede siempre explicar por sí misma cada etapa del desarrollo El propio Darwin reconoció que la aparición de los cuernos del ciervo O de la cola del pavo real, por ejemplo No es el producto de la selección natural Sino una preferencia de la hembra por estos atributos del macho Esto es muy interesante Parecía entonces que las preferencias pueden privar a la selección natural Y la preferencia emana del animal más que de la selección En la que el medio ambiente del animal parecería elegir por él Entrevistadores ¿Usted duda de la selección natural como fuerza de desarrollo en la evolución? Popper La experiencia muestra sin duda el gran poder que tiene la selección natural Pero que sea el elemento que impulsa el desarrollo de la evolución es más que dudoso Personalmente pienso que las preferencias desempeñan un enorme papel La dificultad proviene del hecho de que las propias preferencias pueden explicarse mediante la selección natural Mediante la selección natural aparece un animal que tiene preferencias Que puede intervenir en la elección de su medio ambiente Lo que llamamos el nicho ecológico Y este a su vez modifica la estructura genética del animal Puede suceder que así sea Yo supongo que es así Entrevistadores ¿Es su propia hipótesis? Popper, en parte Ustedes no ignoran esa larga, enojosa, querella que opone a los biólogos Acerca de la importancia respectiva de la naturaleza y del entorno De la herencia o del medio ambiente ¿Cuál es más importante para la evolución? ¿Es la selección natural a través del entorno lo que implica también la competencia Que es un elemento de ese medio ambiente? ¿O son las preferencias, las decisiones y las acciones individuales del animal? Yo respondería, y esto es quizás novedoso Que probablemente los dos tienen una influencia similar y quizás incomensurable Entrevistadores Ahí usted plantea de manera novedosa los términos del viejo debate, herencia, entorno Popper Eso quiere decir que elige cierto entorno en función de sus preferencias Y que todo, y que toda preferencia es en cierto sentido la elección de un entorno Si prefiere un entorno que tenga determinada temperatura Esta desempeñará un nuevo papel en su vida y en consecuencia en su nicho ecológico De ahí que resulta estúpido preguntarse si es más importante la herencia, la naturaleza o el entorno Ya que evidentemente las tres son importantes y no pueden compararse en sus partes relativas Por lo mismo, tampoco son comparables la presión que ejerce la selección o lo que proviene de las preferencias del animal Ambas deben ser consideradas como las dos mitades que explican a la evolución Eso resulta enteramente compatible con la teoría dragunista Aunque ello significa que la evolución procede como si fuera la marquiana Entrevistadores ¿Al simular el marquianismo? Popper Si, esta idea se le ocurrió a muchos sabios, entre los cuales el más conocido es el norteamericano Baldwin Yo la desarrollé un poco al poner en evidencia la existencia de genes de preferencia Más exactamente de genes curiosos y con un comportamiento exploratorio Me parece que son genes directivos Que conducen a nuevas preferencias y por tanto a la elección de un nuevo entorno Que modela la evolución posterior del animal Así, y aunque probablemente no hubo herencia de caracteres adquiridos Podemos confirmar al menos una simulación del marquismo Cualquier innovación en el comportamiento de un organismo individual Modifica la relación entre ese organismo y su entorno Por lo tanto, puede influir muchísimo en la trayectoria que adoptará la evolución Entrevistadores ¿Cómo formularía usted esta dualidad herencia-entorno? Popper ¿Ustedes conocen ese verso del poema In Memoriam de Tenningson? La naturaleza con sus garras y garfios sanguinolientos Esta idea de una naturaleza hostil llena de sangre es la descripción del darwinismo Pero no refleja sino la mitad de una verdad Ya que el proceso de la evolución cuenta con dos aspectos Por un lado, efectivamente, el entorno hostil que pertenece a la selección natural Y que elimina Pero, por otro lado, el entorno favorable Este es el entorno que buscamos y hacia el cual se inclinan nuestras preferencias Si la vida se ha mantenido hasta aquí es porque el entorno favorable ha sido más importante que el hostil Entrevistadores Para concluir ¿Es eso lo que le ha dicho decir que los organismos son descubridores de soluciones? Popper Quizás es una idea nueva Los animales no son pasivos No fueron fabricados para hacer lo que hacen Contrariamente a lo que parece indicar el darwinismo Que aparece de esta forma como mucho más determinista que el lamarquismo A mi entender El determinismo es una noción completamente falsa En especial cuando se trata de organismos Cada problema al que se enfrentan tiene siempre múltiples soluciones Y estas se traducen en las numerosas formas que pueda adoptar la vida Pienso que el darwinismo puede muy bien hacer lugar a la idea De que en casi todas las etapas de la vida Y frente a una situación determinada Existe un repertorio de reacciones posibles Muchas gracias Así termina un encuentro con mi neceser epistémico Ya traeré otra entrevista, otra conferencia, otra clase abierta de mi civilino archivo Por lo pronto, te recuerdo que si quieres puedes pasar por mi bar en Twitter Donde te encontrarás con micro reflexiones sobre filosofías de la ciencia Mientras tomamos unas cañitas O puedes ir a mi otro bar en Instagram Donde te convidaré sin falta una pinta epistémica De los modelos más clásicos de la epistemología Y si lo tuyo es descansar Tengo mesones por todo el barrio Facebook, Google Podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast y Youtube En donde tendrás algún maní filosófico Unas papas críticas Y unas Scottish epistemológicas Para chuparse los dedos Que van por la casa Salud Y buenas ciencias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.